Hoy estamos con Natalia Brizuela César, ella es cantante, compositora, coach de canto, está también en el departamento de prensa del INADI y de teatro, entre muchas otras acciones y también trabajos que tenés, ¿no? Así que, por supuesto, te damos, obviamente, la bienvenida y muy buenos días. ¿Cómo estás, Natalia? Buen día, muchísimas gracias por invitarme. Estoy, después de larga ausencia, de vuelta acá en El Pago y contenta porque ya extrañaba, pero también contenta por cómo se sucedieron las cosas en la temporada. Me fue muy bien, estuve en Mar del Plata cantando todo el mes de enero y, bueno, ha sido lindo el reencuentro con el público marplatense porque después de la pandemia y un par de años más nos volvía. Esta es mi tercera temporada allá en Mar del Plata con la gente de Udgra, así que ha sido maravilloso el encuentro con el público porque a veces la gente que está yendo a los complejos de Udgra son casi, a saber, hay personas que todos los años van, así que los encontramos, nos saludamos y ha sido muy lindo poder compartir algunas anécdotas con esta gente. Y el recibimiento del público. El recibimiento, pero aparte, cómo te atienden también, o sea, la gente que trabaja en todo lo que es Udgra son excelentes, tienen una excelente atención, una empatía profunda con el artista, así que yo siempre vengo conforme de Mar del Plata, siempre me tratan como una estrella. Y lo sos, y lo sos. Le contamos a la gente que estuviste, por supuesto, en la costa argentina, nos contabas la experiencia, bueno, cómo surgió esta invitación a estar presente en este lugar. Bueno, hace, no sé si en el 18 o en el 17, yo estaba cantando en un hotel muy conocido de acá de Catamarca y estaba sentado al fondo, el señor Luis Barrio Nuevo. Y sin conocerme, dijo, esta chica tiene que estar cantando en los hoteles de Udgra y así fue, entré en contacto, le mandé material, él ni sabía quién era yo y yo no soy militante política, nada, él le gustó cómo cantaba, cuál era mi performance y me invitó a que participara ahí en los hoteles de Udgra. Y así fue, me fue muy bien ese año, conocí a Raúl Lavie, donde él también me introdujo, que es muy amigo de Luis Barrio Nuevo, me introdujo también en el Espacio Clarín, que estaba en esa época, en Mar del Plata, ahora no está más, mirá, ya hace dos años que el Espacio Clarín ya no está más. Y bueno, y fue así como sobre Rieles con la temporada, ese primer año. Y siempre un profundo agradecimiento a Luis Barrio Nuevo porque jamás me pidió nada a cambio, así que eso hay que destacarlo y donde me pare siempre lo voy a decir. Ha sido excelente él, de forma desinteresada, él me abrió las puertas allá solo porque le gustó mi forma de cantar, lo que transmitía, cómo era la llegada con el público. Así que bueno, eso habla muy bien de él y como siempre digo, donde yo me pare voy a sentir un profundo agradecimiento hacia la persona de Luis Barrio Nuevo. Qué lindo, qué lindo escuchar que esto de que te haya elegido, de haberte visto sin siquiera conocerte, sí quizás conocer todo cómo sos artísticamente. Me escucho, por veces siempre digo, y esto también es un buen mensaje para todas las generaciones que vienen, para los artistas, a veces uno nunca sabe quién puede estar sentado escuchándote. Entonces vos tenés que cantar para uno, para veinte o para cien con el mismo amor, la misma intensidad en todas las veces que te toca. Siempre ahí a la vuelta de la esquina hay una oportunidad para poder mostrarse, poder trascender. A mí a partir de estas temporadas del Mar del Plata, después me convocaron para cantar en el Martín Fierro Federal, bueno, se van abriendo puertitas. Estuve cantando en Córdoba, en San Luis, yo ya voy trascendiendo, ya no me quedo tanto en Catamarca y eso está bueno porque todo artista quiere eso, quiere poder transmitir y trascender. Así que bueno, esa es la misión. No sé si seré famosa, pero disfruto del proceso. ¿Cuál fue el repertorio elegido para estas presentaciones? A Mar del Plata llevo un poquito de todo porque el público es bastante diverso. Así que como yo soy cantante de blues y jazz, mi tono de voz me permite hacer unos lindos boleritos también. Llevé algunos temitas, yo siempre le digo un popurrí de canciones y como siempre le digo al público, en mi valija traigo un puñado de canciones, incluso hasta una o dos folclóricas que por ahí la gente le gusta cantar, también se las canto. No es mi fuerte, pero le pongo mi impronta blusera a las ambas y suenan bien. Esa fusera está muy buena. La podés implementar, seguir implementando. Ya hicimos nosotros un trabajo con músicos de acá, un primer trabajo discográfico, donde hemos fusionado folclore con blues y jazz. Así que nada, o sea, es un lugar común para mí, así que está bien, me queda muy cómodo. Y así que ese es el repertorio, un poquito de blues clásicos, por supuesto, muchos clásicos del jazz, del blues, del bolero, a la gente le encanta. Del rock también. Así que yo en esos géneros me muevo muy cómoda y la gente tiene muy buena recepción. Contanos, ¿cuáles son tus proyectos a futuro, desde ahora, con estas presentaciones? ¿Cómo te benefició? Bueno, yo ahora en breve nomás estoy sacando mi tercer tema, mi tercer single. Es un bluesazo, por lo menos. A mí me encanta. El hecho de que a mí me guste es como que es demasiado, porque a veces los artistas, las artistas, somos nuestros peores críticos. Entonces, por ahí hacemos cosas que nunca van a ver la luz, porque nunca estamos conformes. Pero el hecho de que a mí me encante es que está bien, digamos, va para adelante. Es un buen inicio. Es un buen inicio. Así que ahora lo están mezclando en Córdoba, ni bien esté el tema, videíto para acompañar el tema y ahí hacemos el lanzamiento de mi tercer single. A raíz de eso también tengo muy buenas noticias, que no puedo dar primicias. Todavía. Pero tengo una muy buena oportunidad internacional, así que espero que se me dé. Y ahí, bueno, si se me da, serán los primeros en saber. Ojalá que sí. Sí, sí. Bueno, te agradecemos muchísimo, Natalia, por esta entrevista. Un placer haberte escuchado. No, por favor, estoy a disposición. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, nada, decirle a todos los chicos, las chicas que se dedican a la música, que no es un camino fácil, pero el que persevera puede triunfar. Y bueno, y tener la suerte, que recuerden esto, que cuando estén cantando, estén actuando, nunca se sabe quién está sentado ahí escuchándote. Así que es un buen augurio. Se puede, vamos para adelante. Muchas gracias, Natalia.